Lorena Macha Daniela Sendales Los Ángeles, California New Jersey Siempre ha sido muy positiva, los asesores todos siempre me brindaron la información oportunamente y pues la verdad estoy muy contenta con todo el proceso como finalizó. La verdad fue muy agradable, mi asesor estuvo muy pendiente de mí, hizo que mi proceso fuera acelerando poco a poco no, la verdad me sentí muy cómoda con la atención acá en la agencia. Espero pues conocer muchas personas, mejorar mi inglés, conocer la cultura americana y pues hacer mi trabajo de forma correcta sin ningún inconveniente. Gracias, 1-800.